Estas son las claves de la semana, donde os vamos a contar lo más importante sucedido la semana pasada. Este lunes 20 fue el Día Internacional de la Felicidad, y la biblioteca organizó una actividad en la cual podíamos dibujar lo que nos hacía felices. Este miércoles pasado se celebró la Jornada Internacional, al cual se hicieron presentar distintas escuelas cántabras de idiomas. A esto se les sumaron los alumnos internacionales, como de El Salvador, México, Guatemala, Honduras, Alemania, entre otros, los cuales colaboraron para hacer comida y presentar cosas de sus países. También tuvimos una visita de la Universidad del Sur de México, a la cual le enseñamos nuestras instalaciones y planteamos futuros proyectos. El viernes acogimos a los participantes de la edición número 57 de Jóvenes Talento de Relatos Cortos, que ha sido organizado por Coca-Cola, a los que les ofrecimos un tentempié para afrontar con energía el reto que se les planteaba. Por último, la semana pasada estrenamos una serie en la cual los alumnos que hacen prácticas en instituciones y empresas cántabras nos contaban su experiencia. Ahora os vamos a contar lo que tendrá lugar esta semana en el campus. Hoy, el catedrático de la Universidad de León, Javier González Gallego, vendrá a nuestra universidad para hablarnos sobre el dopaje genético. El martes 28 vendrá a ofrecernos una conferencia de la Universidad Oscar Cano, director deportivo de la cultura leonesa, dentro del curso de especialización entrenador de fútbol. Por último, el viernes vendrán a hacernos una visita al Colegio Calasanz Escolabios, a los que enseñaremos nuestras instalaciones y nuestra metodología de trabajo. Las claves de la semana es un espacio ofrecido por el Departamento de Comunicación y estamos abiertos a cualquier sugerencia.